Empiezan dos nuevos ensayos de vacunas contra el ébola con voluntarios en el Reino Unido, Francia y Senegal. En esta fase los ensayos están diseñados principalmente para poner a prueba la seguridad de las vacunas, pero también evaluarán si provocan una respuesta inmune contra el virus. Es agradable ser capaz de hacer algo que contribuya al bienestar de otras personas. Esta vacuna cuando se desarrolle salvará muchas vidas y es todo un privilegio estar involucrado en esto, dice este voluntario. Unas 11.200 personas han muerto hasta ahora en Guinea, Conakry, Sierra Leona y Liberia. En Liberia, país que había sido declarado libre de ébola el pasado mayo, se teme una nueva ola del brote. Desde la reaparición de la enfermedad a finales de junio se han confirmado seis nuevos casos. Dos de las personas infectadas han fallecido. El origen más probable de este brote sería la transmisión y reaparición del virus a partir de un superviviente dentro de Liberia.